En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve un empleado de la cadena de tiendas Costco solicitarle a un cliente que se retire porque no está usando mascarilla, una medida de seguridad implementada por el establecimiento para evitar la propagación del COVID-19 en sus instalaciones. Costco es uno de los establecimientos en Estados Unidos que está pidiendo a sus clientes el uso de tapabocas. Algunos pueden causarles molestia, pero simplemente cumplen la normativa para poder ingresar y hacer sus compras. Sin embargo, este cliente decidió desafiar al empleado y en su afán por demostrar que tenía la razón, decidió grabar un video. Aunque no contaba con que el trabajador mantuviera la cordura, explicara a la cámara la situación y con total tranquilidad hiciera cumplir las normas de la empresa para la cual trabaja. ¿Crees que el empleado de Costco hizo bien al correr al cliente que no usaba la mascarilla? Comparte este video y deja tus comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!